Hola, ¿qué tal? Soy José Díaz Liceño, el corresponsal de Grupo Reforma aquí, en la capital de Estados Unidos, Washington, D.C. El debate sobre la violencia por el uso de armas de fuego en el país está volviendo a cobrar vigor. Esto luego de años de estar congelado desde al menos 2013. Luego de un verano sangriento, donde en diversos incidentes más de 30 personas fueron asesinadas, en particular el ataque contra 22 personas que terminaron muertas en un centro comercial de la ciudad del Paso el 3 de agosto pasado, aquí, en la capital de Estados Unidos, se empieza a discutir algún tipo de acción. Esto debido a la presión de los votantes, donde al menos ya 27% de ellos, de acuerdo con una encuesta de la Universidad de Harvard, ya creen que el tema de violencia de armas es clave para la elección presidencial, solo detrás del debate de temas de salud y de temas de inmigración. Ahora, el presidente Trump inicialmente había impulsado justamente el chequeo de antecedentes criminales de aquellos que buscan hacerse de un arma en Estados Unidos. Y sin embargo, días después, después del incidente del Paso, el presidente Trump debió echarse para atrás por la presión de la Asociación Nacional del Rifle, que no ve con buenos ojos esta medida. Sin embargo, los demócratas creen que justamente el chequeo universal de antecedentes es un primer paso para controlar la violencia por armas en el país. Y sin embargo, todo está en manos de Mitch McConnell, quien es el jefe republicano en el Senado de Estados Unidos, quien ha dicho, no votaremos ninguna medida que el presidente Trump no impulse.